¿Dónde nos llegó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? ¿Germinó la semilla del cielo azul? ¿Volverás el lugar donde nací? De sol, espía y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que es un murmullo, parece hablar, mueve el mundo con gracia, le ves bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espía y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y gordura, tan aliento a mi locura, hay nieve, fuego, hay deseo, ahí donde me recreo. ¡Gracias!